Bienvenido, Ramiro, querido. ¿Nos escuchás bien? 10 puntos, ¿ustedes? Bien, papá, espectacular. No sé si escuchaste la descripción. ¿Youtuber financiero, economista? ¿Cómo te definirías? Un poco de todo. De acuerdo al contexto y la oportunidad, voy presentándome como... El que más me gusta es youtuber financiero. Perfecto. Un ladri, básicamente, chicos. ¡No! ¡Un ladri de las redes! Un ladri de las redes. Claro, de acuerdo a lo que me conviene, me voy presentando. Pero es un talento ser un ladri, está muy bien. ¡No se reinventa! Che, Rami, ¿qué haces? ¿Videos de YouTube explicando cosas para los mundanos como nosotros, que por ahí no entendemos tanto? Sí, un poco lo que trato de hacer. O sea, yo, mi profesión es broker de bolsa. Lo de broker de bolsa lo llevé a YouTube para demostrar que los brokers de bolsa no somos como el logo de Wall Street, sino que somos personas más de carne y hueso. Y bueno, lo que trato de hacer es bajar un poco a tierra todo lo que tiene que ver con las finanzas y la economía para que todo el mundo se acerque al mundo de la bolsa. Bien. ¿Nati, quiere decir algo? A mí ya se me peleó una neurona con la otra cuando dijo broker de bolsa. Ponele. Como, ¿qué hace, señor? Explique qué hace, cuál es su trabajo, se sienta, abre la compu y qué hace, Slit. Bueno, ¿cuál es el rol de un broker de bolsa? Vos para invertir en la bolsa necesitas hacerlo atrás de un broker. Es como si tenés que comprar un inmueble que necesitas ir a una inmobiliaria. Es obligatorio. Porque los brokers garantizamos y liquidamos las operaciones. Vos decís, yo quiero comprar acciones de Coca-Cola. Yo soy la persona encargada de que vos cumplas con tus compromisos con el que quiere vender las acciones. ¿Sos DiCaprio en el Lobo de Wall Street? Ojalá. O sea, ojalá en una parte porque después terminó siendo un estafador. No, no, no. Ojalá porque se divertía mucho, pero no. Después terminó siendo un estafador, pero, o sea... Es tan divertido, digamos. Es divertido porque es un trabajo que todos los días cambia. O sea, espérenme un segundo. ¿Ves eso? ¿Ese es DiCaprio? A vos le sonaba el teléfono. Estaba... Estaba brouqueando. ¿Viste qué? Comprá, vendé, vendé. Comprá, comprá. Claro, está todo el tiempo bajando y subiendo. Cambio, 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 cambio. A ver. Perdón, perdón, perdón. Acá estoy, acá estoy. Acá estoy. Estoy trabajando desde casa, o sea, es entendible. Me suena el portero de eléctrico, si no va a empezar a sonar. No tenía manera de pararlo. Está muy bien. ¿Dos millonarios? ¿A qué llamás millonarios? Millonarios en pesos somos todos. No, tiene un punto. No, sos brouker, tipo, brouqueás bien, te llevas ahí unos buenos dollys, ¿cómo es? Sí, me va bien, porque, o sea, aparte de ser brouker, obviamente los broukers lo que hacemos también es invertir. Claro, invertís bien. Somos nuestros propios clientes también. Claro. O sea, y la realidad es que, digamos, la bolsa, los últimos años, la bolsa estadounidense, no tanto la argentina, le fue bien. Las empresas estadounidenses están creciendo mucho. Todo lo que tiene que ver con Facebook, AmazonApp, Netflix, Google, más conozco en memoria. ¿Tenés un pedazo de Facebook? Un pedacito chiquitito, 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 chiquitito. Una papita, algo. Tenés que invertir en bolsa y sos dueño de todo. ¿Puedes broukearme? Te dime, o sea, de empresas que decís, wow. ¿Broukeás de canje? Ah, está bien bueno eso, tirar canje de acciones. Yo te promociono en tu canal de YouTube y vos me decís dónde invierto. Es buena. Hoy es un antes y un después, ¿eh? Sí, lo que pasa es que muchos me piden eso, muchos me piden acciones, ¿viste? Como yo no las tengo, las acciones. Yo lo que hago es intermediar. Yo tengo las mías, pero las mías son como inversor. Después lo que hago es que la gente se ponga a comprar para ellos. Hoy podés comprar acciones en la bolsa con 5.000 pesos, con 1.000 pesos, o sea, simbólico, no vas a hacerte millonario con 1.000 pesos, pero sí sacarte el miedo de comprar una acción. Bien. Rami, ¿nos podés explicar para boludos por qué el dólar casi se fue a 200 mangos hace 15 días y ahora de repente bajó 50 mangos el blue, ¿no? Estamos hablando y está bajando y subiendo tanto. Pensábamos, decíamos, si sigue así, en diciembre va a estar 250 y al final bajó, va a volver a subir. ¿Por qué cambia tanto? Bueno, siempre recordemos esto, cuando estamos hablando del dólar, no estamos hablando del dólar, estamos hablando del peso. Si nosotros comparamos el dólar contra el euro no pasa lo mismo, el dólar contra el real no pasa lo mismo. El problema lo tenemos nosotros con nuestra moneda. Ok. El problema es que nosotros no estamos confiando en nuestra moneda y no sabemos qué va a pasar por nuestra moneda, entonces se genera esto que nosotros llamamos la volatilidad, que es la volatilidad, estos cambios tan repentinos de precios tan fuertes que van hacia arriba y hacia abajo como si fuera una montaña rusa. Ok. Es pésimo eso, porque cuando vos tenés un tipo de cambio, un dólar libre como es el dólar blue que hace eso, nadie se anima a proyectar nada, nadie se anima a hacer un nuevo emprendimiento, nadie puede comprarse una casa, nadie puede planificar un viaje directamente hoy. Claro. Hoy no es que no estamos planificando un viaje nada más por la cuarentena, no estamos planificando un viaje porque no sabemos en cuánto vale el dólar. Claro, 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 sí, 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 tal cual. Perdón, ¿por qué? Ya sé que igual tantas preguntas tengo para hacerte y tanto tenés que hablarnos, pero ¿por qué sucede esto en nuestro país y no en otros países? Digo, ¿nuestra economía qué hacemos de mal o de distinto? ¿Qué hace un montón? O sea, pensar que hace un tiempo estaba a 10 pesos, no hace un tiempo, un par de años, no importa, 15, 20, que nos pareció un montón, hoy estamos hablando de 200, 150, ¿por qué en nuestra economía es siempre así en ascenso y en otras, tipo, se mantiene mucho más estable como por ejemplo el Real o no sé, cualquier otro país que no sucede así? Bueno, esta pregunta parte mucho desde el Estado. El Estado está administrando mal sus cuentas. no pensemos el Estado como el Estado sino como una economía de cualquiera de nosotros de nuestra casa o de un emprendimiento o de una empresa. Gastan más de lo que les ingresa y cuando vos gastas más de lo que ingresás, ¿qué haces? Usás la tarjeta de crédito, le pedís préstamo a un amigo, pero ¿qué pasa? El Estado tiene un beneficio que no tenemos el resto, que es poder imprimir plata. Entonces imprimen plata, entonces si nos ponemos a jugar al Monopoly y el que maneja la caja empieza a darnos plata a todos, sí, se pierde la esencia del juego, distorsionás todo. Ahora está buenísimo. El Monopoly tiene una esencia. Está buenísimo. el Banco Central, no respeta esa esencia. Regala. Regala de todos lados. Está muy bien. Está bueno de dónde lo estás planteando. Es como si fuese que, vamos a poner la economía argentina como la economía individual de un individuo. Yo cuando no tengo plata para pagar el alquiler, para pagar las despensas, empiezo a pedirle prestado a un amigo como dijiste vos. Pero si yo tuviese la capacidad de imprimir plata, obviamente lo haría como lo hace el Estado. Pero cuando empieza a haber más impresión de billete, de papel, empieza a perder valor. Es ese el cuento. Exactamente. Empieza a perder valor. Y aparte, ¿qué pasó? La realidad es que en los últimos años los argentinos tomamos muchos conocimientos financieros y económicos. Porque nos adaptamos tanto a la inflación y aprendimos tanto de inflación. Ya sabemos que vamos al mercado y ya sabemos que hay que buscar precios. O sea, otra persona en otra país parte del mundo va al supermercado y no se preocupa tanto por los precios como nosotros. Ya sabemos que la emisión monetaria empieza a generar inflación. Entonces, ¿qué pasa? Como en la cuarentena se imprimió tanta plata y lo leímos en los diarios, ¿qué hicimos todos? Nos cubrimos antes de tiempo. Dijimos, vamos a comprar dólares. Y ahí es cuando se generó esta especie de locura. Porque vamos a decir que también es una parte de locura social de llevar el dólar a 200. Porque es pánico. Porque no sabes qué es lo que viene. Y la incertidumbre te genera miedo. Ese miedo te hace tomar decisiones que capaz son irracionales para la economía de un cálculo Excel. Y te lleva al dólar a 200. Igual hay que, o sea, a ver, uno como que ahora tiene dos caminos. Que hacer algo como buen ciudadano entre mil comillas que no es ir a comprar el dólar blue, claramente. Y después cuando uno piensa en su bolsillo ¿te conviene ir a comprar un dólar blue a no sé cuántos pesos cuando está muy alto? Bueno, ahí nos metemos en la moral de la economía y de nuestros bolsillos. La realidad es que no es inmoral, tan inmoral comprar dólar blue porque vos estás ejerciendo tu libertad. Cuando te ponen tantas restricciones, si a vos te dicen que hay que estar cinco años encerrado porque estás a contagiar del virus, hay un momento que decís che, mirá, quiero que pasé un poco con la cuarentena. Pero el código es inmoral no porque sea blue, igual sí, claramente es ilegal, sino por el hecho de que si vos seguís comprando eso, sube ese dólar, se sigue desvalorizando el peso, a eso voy también. Como que uno está sumando, poniendo el granito de arena para que todo siga para el orto. Te respondo de esa manera. Lo que pasó en la cuarentena también es que el concepto este de los 200 dólares, ¿acuerdan que podíamos comprar estos 200 dólares? Bueno, llegaron a comprar cinco millones de personas 200 dólares, cuatro millones y algo fueron. O sea, ya no es un problema de uno, es un problema generalizado. Entonces, hacer un mea culpa uno por uno es casi imposible porque mientras vos no quieras comprar dólares va a haber cuatro millones de personas que lo hagan. Claro, claro. O sea, digamos, se descalabró todo y es muy difícil cambiar el concepto de la moneda desde uno. Y más cuando sabemos que si vos no compras esos dólares el que se empodera es el Estado que va a seguir imprimiendo y sacándote valor a tu dinero. O sea, es muy difícil lo que, está bien lo que planteás vos, pero es un idealismo muy difícil de llegar. Sí, sí, se comprobó con esto de los 200 dólares. Lo que dice Nati es la típica de que el cambio arranca por uno, pero lo que dice Ramiro es que es lo que hacemos todos, de hecho. O sea, te das cuenta que por más que uno no lo haga lo hacen los demás y vos te terminás todos los días o más pobre. Claro, es subsistencia. Digamos, lo que cambia por uno, pero en un contexto como este es muy difícil. O sea, porque está subsistiendo. La realidad, si vos me decís, bueno, no quiero comprar dólares, bueno, puedes comprar acciones, las acciones también, esto que hablábamos al principio de lo que es la bolsa, también van siguiendo el valor de lo que es el dólar blue en el tiempo. Pero también, de alguna manera, estás haciendo lo que no quieren. Ellos quieren que consumas, pero si consumís también generás inflación. Entonces, es un ciclo que vos no podés salir de ese ciclo que es vicioso de que siempre vas a hacer algo que contradice a lo que el Estado quiere, a lo que los gobiernos quieren que hagas. Rami, y escúchame, hoy por hoy, como está la situación, ¿dónde recomiendas invertir? Por ejemplo, ¿recomendás comprar dólares? ¿Qué recomendás? Bueno, mis recomendaciones siempre tratan de salir un poco del dólar, que es el camino más fácil que tomamos los argentinos. No sé si es el correcto o el incorrecto, pero hay que profundizar un poco más. Hoy, lo que está pasando, por un lado, es que tenés una inflación muy retraída. ¿Qué quiere decir esto de precios cuidados, precios máximos, precios regulados? Entonces, lo primero que tenés que hacer si te son unos pesos es llenar tu casa de aceite, papel higiénico, parece chiste, pero la realidad es que lo estás comprando barato. Comprar con pesos, eso es lo que pasa. Comprar con pesos, cosas en el supermercado. Bueno, ¿tengo un poco más de plata? Bueno, si tenés algún lugar donde puedas construir, hacer mejoras, también. Por eso, uno va al supermercado donde te venden los productos de construcción y está lleno. ¿Hay filas de los fines de semana? Te pongo un ejemplo, mi viejo con sus hermanos tiene un corralón de materiales. No dan abastos, porque claro, la gente está haciendo eso. Si tiene unos mangos se construye la casa, pero mi viejo tampoco puede vender porque si... No sabe a qué precio de un marco ponerlo. Para mi viejo es más negocio cerrar, porque si vendés, después el proveedor te lo cobra mucho más o no te vende directamente y vos te quedás sin stock. Entonces está pasando mucho esto. Bueno, eso es lo que pasa. O sea, tener un amigo que el padre tiene un corralón es muy bueno. Por eso, si querés, después vamos a tomar algo porque, o sea, es un negocio poder comprarle un corralón. Lo que pasa es que los corralones no quieren vender. Entonces, dame lo que tengas. Después veo cómo me queda lo que quiero remodelar o algo. O sea, está esto que vos sabés de saber conocerlo mejor que es el tema del acopio. Compro y lo mantengo ahí y después veo cuándo lo uso. Y después viene la alternativa donde ya me especializo yo que es todo el tema de las inversiones en la bolsa que es comprar acciones de Facebook, de Google, de Amazon que operan con todo con liqui. No operan a dólar oficial. Pero más allá de que vos ponés en tu biografía que tenés una baldosa del McDonald's acá de la Croce de Álvarez Tomás. Además de eso, ¿a vos te entra plata por tener ese mini, 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 mini de McDonald's? Ponele. Sí, te entra, digamos, un 5% anual de ganancias de que reparten dividendos. De lo que vos pusiste. Sí, eso suele pasar en Coca-Cola, Walmart, McDonald's. En las otras empresas que nombré antes, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, no reparten dividendos. Son empresas que apuntan al crecimiento. Entonces, cada vez la empresa vale más. Ok. O sea, Amazon todos los días tendría que valer un poquito más porque todos los días vende un poquito más. Y ahí tu ganancia cuando querés vender esas acciones que tenés. Exactamente. En cambio, en Walmart es una empresa que está mucho más estable pero reparte dividendos. Entonces, cada tres meses te dan una parte de las ganancias que termina siendo un 5%, un 6% anual. Para los dividendos serían cuando se cierra el mes de ganancias y vos tenés un 0,01%, te entrega un 0,01% de lo que ganó ese mes Walmart. Es eso, los dividendos. Exactamente. Es repartir las ganancias. Se reparten cada tres meses. La característica que tienen empresas como McDonald's, Walmart, Coca-Cola es que ya saben cuánto van a ganar. No hay tantas variables. No tanto como Facebook que todo el tiempo está creciendo y todo el tiempo tiene esta volatilidad que hablábamos. El crecimiento le genera eso. Y aparte tiene que reinvertir las ganancias. Lo que gana lo reinvierte para ganar más. Walmart ya no tiene de dónde comprar más supermercados en el mundo. Te la voy a fantinear, Ramiro. Explicále a mi tía Teresita que vive en la falda Córdoba que tiene 200, tiene, no sé, 5.000 pesos para ahorrar este mes. ¿En quién conviene tirarlo? ¿Qué conviene hacer con ello? Bueno, lo que está pasando es que al sacarte la alternativa de comprar dólares ahorro, como lo llamaba el gobierno que era un dólar subsidiado, la gente se está volcando mucho a comprar este tipo de empresas que hablamos. Hoy, ¿cómo se hace? Tecnología. O sea, ¿cómo es? Entrás a Google, invertir en la bolsa, broker de bolsa, por suerte aparece el mío primero, entonces no tengo que decir la marca. O sea, no vayan a otro buscador, usen Google. Y bueno, y ahí, o sea, lo que haces es abrirte una cuenta. ¿Cómo sale una cuenta muy parecida a cualquier red social? O sea, es completar un par de datos, te piden una foto del DNI, haces una transferencia de tu banco y después es comprar acciones como compras en cualquier plataforma de e-commerce productos. Debes comprar un producto, compras acciones. es un proceso tan sencillo, por eso está haciendo tanto boom el tema de las inversiones en la bolsa, porque la gente está cada vez accediendo mucho más fácil gracias a la tecnología. Excelente, excelente. Che, Rami, sos un fenómeno, loco, la verdad que... Te voy a escribir, Rami. Y te vamos a tener ahí a tiro con la PRODU para llamarte cuando tengamos dudas de esta, si te parece, porque lo explicás muy claro y está bueno, porque de hecho tengo mil preguntas más para hacerte, pero como no estábamos en rutina se nos iba a ir de las manos, pero porque entiendo que vos entrás ahí y después no es fácil como compras, o sea, tenés que entender algo y para eso está bueno que puedas venir cada tanto a explicarnos qué hay que tener en cuenta y blanquearlo, porque es como decir, suena difícil, pero en la diaria no debe ser tan difícil una vez que atabas. Es el miedo, toda primera vez da miedo, por eso siempre digo, la primera vez puede ser un poquitito, poner mil pesos, después vas accediendo a más. Bien, excelente. Rami, repetí tus redes, cómo te buscan en YouTube la gente y gracias por aparecer. Como Ramiro Marra aparezco en todas las redes, en Tinder no me pueden buscar, me tienen que encontrar, pero en el resto de las redes como Ramiro Marra ya aparezco. excelente. Abrazo grande, Ramiro Marra. Ramiro Marra. Ramiro Marra. Ramiro Marra.